Estamos un día más para compartir en este lunes 13, el mes de marzo, la palabra apego, por definición, ¿qué significa? Hay un apego seguro, que es el que le proporciona al individuo precisamente ese sentido de pertenencia. Esta definición suena muy bonito, bello, hermoso. Pensaba que era bueno estar apegado matrimonialmente. Gracias por ver el video.